En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal Garcanos.com Aries, ten cuidado esta semana en cuanto a dinero. Has dejado pasar mucho tiempo ya para encontrar una solución a ese problema que tienes. Y el tiempo juega en tu contra. Así que tienes que actuar cuanto antes, antes que sea demasiado tarde ya. Tienes algunos conflictos en la profesión por quizá escasez de recursos, falta de dinero para afrontar ciertas tareas, ciertas responsabilidades. Pero tendrás que ser fuerte, resistir y sobre todo adaptarte a las circunstancias. Tienes que convertirte en alguien que resuelve problemas. No alguien que se está quejando todo el tiempo porque faltan cosas. En el plano amoroso, sentimental, hombre de Aries, esta semana va a dar tristeza por una situación que te puede alejar de manera definitiva de tu pareja. Pero no debes tomar las cosas así. No debes deprimirte, abandonarte, dejarte vencer por las circunstancias. El problema es que no tienes ideas claras, no estás ofreciendo algo concreto. Tu pareja lo percibe y no es precisamente lo que quiere. Mientras no entiendas eso, no vas a salir de este círculo vicioso. Mujer de Aries, esta semana en el amor. Alguien viene hacia ti, alguien pretende un encuentro contigo, pretende que entre ustedes pueda haber algo más importante. Y viene con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha decisión. Más bien, eres tú quien en el camino de pronto podría ver decaer el entusiasmo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.